En la vía Cintalapa-Las Cruces, un camión tipo 3 toneladas que iba cargado con cacahuate, terminó calcinado a la altura del crucero El Cero. Equipos de emergencia llegaron al sitio y sofocaron las llamas, y confirmaron que dos personas que viajaban en la cabina perdieron la vida calcinadas, y hasta el momento se desconocen sus identidades, así como la causa del accidente. En Arriaga, mediante plataformas digitales, pobladores compartieron el lamentable caso de una vendedora ambulante de la tercera edad, quien acusaba a una maestra de primaria también comerciante pero del mercado belisario Domínguez, de haberle engañado con que sacara un teléfono celular de la tienda Coppel, y que ella se lo iría pagando poco a poco. Y hasta la fecha está sufriendo las cobranzas extremas de la tienda, pues la docente se ha negado a pagar la deuda. En Tonalá, dos motociclistas sufrieron aparatosos accidentes, terminando uno de estos con un saldo trágico. El primero se trató de un joven que circulaba a la altura de la Plaza Las Flores, y al quedar muy grave perdió la vida un día después, mientras que el segundo motociclista fue embestido por el conductor de un vehículo a la altura de un sitio de taxis, quedando con vida pero con serias lesiones. Durante la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2020, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, mencionó que los jóvenes son un tesoro que debe cuidarse porque son el presente y el futuro, y cada vez más demuestran su capacidad en el arte, ciencia, tecnología, política y deporte, con acciones en beneficio de Chiapas y de México. ¡Suscríbete al canal!